En lugar de dormir, las tres y media, gritos en las vías, un perro, una mujer, un hombre. ¿Dónde estás en la espera? Desde el balcón, todo lo que miro es un agujero. ¿Dónde estás en la espera? Desde el balcón, todo lo que miro es un agujero. ¿Dónde estás en la espera? Desde el balcón, todo lo que miro es un agujero.